este mismo problema dice que le hicieron un trabajo en el señor y no le hallaron el carro está gastando demasiada gasolina se la llevó de regreso y el problema le persiste una cosa llevar su carro y que se lo dejen así o no se lo quieran arreglar vamos a ver la garotita que trabajamos ah, miren, hay que ver ustedes ahí se dan cuenta pura entrada de la garotita vamos a ver aquí vean ustedes, en vivo y en directo de todo color ahí está el problema, miren miren ahí está la gran entrada de la garotita, miren no le da cosas, no le da hasta los ríos un caso más resuelto Antonio Auroceres